Horóscopo de Virgo para hoy, martes 14 de febrero de 2023. Un amigo intentará promocionarte en el trabajo, Virgo, escúchale con atención. Te irá muy bien en la economía, pero, de momento, procura no gastar mucho. Tus compañeros pondrán a prueba tu paciencia, tómate las cosas con calma. Podrías pasar muy buenos momentos en compañía de los niños de la familia. En el amor, no prestes atención ni toleres comentarios sobre tu pareja que no son ciertos. Mantén una actitud positiva con la gente y te irá muy bien en las relaciones. Una persona amiga podría iniciar una separación estos días y te afectará. Trata de mantener más orden en tus horarios y verás cómo tu salud mejora. No vas a parar ni un momento, tendrás mucha actividad en lo social. Estás algo cansado de tanto ajetreo, cuídate mucho este día. Vas a dedicar más tiempo a cuidarte y a tus asuntos, estarás muy bien. Suscríbete a nuestro canal ahora y verás tu horóscopo a diario.